Duerme el silencio, duerme el adiós Para que no se como aceptar que se marquio Se fue llorando y en mi corazón Quería pedirle a gritos de perdón No supe como le hice mal Quiera todo sí y mucho más Actos de un tonto, de un tonto que fui Tenía lo más hermoso y lo perdí Hoy me extraño tanto, tanto Mas ya nada puedo hacer Sé que ya te hice daño A mi amor que te ha ido para nunca más volver No supe como le hice mal Quiera todo sí y mucho más Actos de un tonto, de un tonto que fui Tenía lo más hermoso y lo perdí Hoy me extraño tanto, tanto Más que ya nada puedo hacer Sé que ya te hice daño a mi amor Que te ha ido para nunca más volver Que te ha ido para nunca más volver No supe como le hice mal No supe como le hice mal